En esta semana de los museos y con esta adhesión, esta actividad en particular, estamos poniendo en valor justamente la obra de don Laureano Rodríguez Pérez y con nuestro permanente agradecimiento a la familia por haber confiado en el municipio y haber podido integrar esta obra a la ya existente en el Museo Jorge Mendoza, que como ustedes saben está ubicado en la explanada del Centro Cultural Manuel Belgrano, de la vieja estación, con un contenido importantísimo que refleja el recorrido del desarrollo de las artes plásticas de Jujuy con los principales exponentes que hemos tenido y tenemos en esta tierra y también artistas que se han radicado, que se han fincado en Jujuy y también que han elegido esta provincia. Es un museo de puertas abiertas que realmente es muy importante poder conocer, poder visitar durante todo el tiempo y durante el año, particularmente en esta Semana de los Museos, que es una semana de fiesta para la cultura en Jujuy, para toda la actividad de los museos y los centros culturales. La Semana de los Museos se extiende del 14 al 18 de mayo. Hemos comenzado ayer las actividades con un acto de inauguración, el Libertador General San Martín. El museo suma hoy esta actividad de apertura de esta muestra, más todas las otras muestras que ya vienen expuestas en el Museo Mendoza. Tenemos actividades para colegios y para niños, videos de Jorge Prelorán sobre los niños pintores de Chucalesna y también actividades, recordando a Medardo Pantoja, que se van a hacer en la esplanada de la estación el día jueves. Todos los otros centros culturales municipales también tienen actividades, la Fotogalería del Cine Celec, el Jorge Cafrune, el Tizón. Así que bueno, hay el Jorge Acá, hay actividades en distintos espacios culturales que ya desde hace varios años venimos sumándonos a lo que es la Semana de los Museos y la Noche de los Museos.